Sí, con Alejandro Límia. Bueno, ¿se fueron al final del partido a protestarle al árbitro Vigliano la expulsión de Rolín? Que no fue, digamos, la acción que tendría que haber sido la expulsión de Rolín. Sí, tu pregunta lo dice todo. Me parece que era una expulsión clara. Después, con más claridad lo demuestra Robarrena cuando hace el cambio al minuto. Pero bueno, tampoco hay que poner excusas. Entonces, no tuvimos la pelota que era lo que queríamos hacer y las chances que tuvimos no pudimos concretarla. Y bueno, la verdad estamos dolidos por la derrota. ¿A Boca no se le pueden dar algunos espacios? El rebote en la pelota detenida, una pelota que recupera a Tevez. Sí, sí, sí. Cometimos errores tontos que nos costaron el partido. Y hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo de todos esos errores y tratar de minimizarlos. Ya no podemos cometer más errores de este tipo porque lo venimos haciendo ya en varios partidos seguidos. Y bueno, hay que dar más. Hay que dar mucho más porque a mí como hincha de este club me duele mucho vernos a donde estoy. Y bueno, decía Caruso Lombardi en el banco que también le faltó una cuota de suerte en alguna jugada, en alguna llegada. Sí, tuvimos varias chances y algunas pasaron cerca, otras tapó el arquero. Y esas chances por ahí nos hubiesen hecho llevar otro resultado. Pero nada, hay que trabajar, hay que seguir trabajando y mucho más de lo que se está haciendo. En el inicio del partido cuando saliste a la cancha tenías una remera de varizones, fuiste compañero de él en unión de Santa Fe. Sí, sí, es un humilde homenaje a Diego que era un gran amigo, él y su familia. Y la verdad que todavía no me lo creo, no me lo creo, pero nada, un humilde homenaje para él y su familia, nada más. Gracias Alejandro. De nada, gracias. Alejandro Limia.